Y queremos darle bienvenida a Geraldine Meitzner, gracias Geraldine por estar aquí, te dije bien tu apellido. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, pues siempre para mí es un gustazo venir acá y conversar, pues me mato de risa todo el tiempo. Ay, qué linda Geraldine. Bueno, cuéntame, Geraldine, ¿cómo ha sido hasta ahora tu reinado? A full, pero increíble, la verdad que la experiencia es maravillosa, es algo que se lo recomiendo a todas las chicas, yo no me imaginé, yo la verdad que nunca me imaginé llegar a ser reina. No, 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 para nada. ¿Por qué? ¿Querés machona? Más o menos, a veces, a veces me salen macho, pero no, siempre he sido así un poco vanidosa, pero no es algo que yo me imaginaba, y cuando me metí, realmente increíble la experiencia, las chicas que conocí ahí, siendo candidata, yendo a conocer las diferentes fundaciones y todo, o sea, en general es una experiencia súper bonita, ahora estuve en Cuenca con la Miss Ecuador y la Miss Grand International y todas las Misses y todo. Te vi, te vi una foto, sí. Sí, y el ambiente es lindo, o sea, todas las chicas son súper lindas, súper buena gente, o sea, el ambiente de las reinitas, súper bonito. De las beauty queens. Oye, pero se dice mucho de las reinas, que no tiene cerebro, que la gente también es bien mala, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es porque hay mucho prejuicio. Pero tú contestaste maravillosamente bien en el reinado. Ay, gracias, yo volví a estar nerviosísima, yo estaba ahí que sudaba, porque no es lo mismo, a mí me encanta conversar, pero no es lo mismo estar ahí con el jurado, que uno sabe que lo están viendo, pues hasta lo último que tiene. Claro, claro. Y que cualquier cosa que uno diga puede ser mal interpretada, porque uno nunca va a querer ser la reina bruta, por si no es la que contestó cualquier cosa. Por eso es otro internet, imagínate ser parte, engrosar la fila de internet de la reina bruta. No, y yo estoy segura que esas reinas no es que son brutas, sino que en ese momento uno le coge los nervios y responde lo que se te ocurrió. Pero mira, si Gabriela Pazmiño, de Bucaram, que ella dice que participó en el Miss Ecuador y que es inteligentísima la Gaby, dice que cuando le preguntaron al Miss Ecuador ya no sabía qué decir. Ahora, también son chicas muy inmaduras, ¿no? O sea, en los concursos de belleza se entra de 19, 20 años, ¿no? Con ninguna experiencia, normalmente van de su casa a los reinados de belleza. Sí, y además que uno sí se tiene que preparar, uno tiene que tener... Pero tienes poco tiempo para la preparación, porque Gabriela está terminando el colegio. Bueno, sí, igual yo... En muchos de los casos. En muchos de los casos, sí, lo ideal es meterse a concursar ya siendo un poquito más madura, habiendo estudiado o estar estudiando para tener a la par, porque también el trabajo necesita de una reina que tenga, pues, inteligencia, que sepa manejar mucho a las personas. Es también como algo muy diplomático, que uno tiene que siempre ser la doble cara. O sea, por ejemplo, en Reina de Guayaquil uno tiene que ayudar a las personas de los sectores populares, pero también ir y estar, pues, súper arreglado, maquillado y modelando. Entonces, son dos caras que manejar las necesidades de la gente que lo necesita y así también ir a las empresas y decir, bueno, pues, mira, estamos haciendo tal proyecto, las donaciones y todo, y por eso se necesita la persuasión, el saber explicar, el tener las ideas claras y el saber expresarse. Saber llegar, ¿no? También, también saber llegar. Claro, por supuesto, tener empatía. Ahora, definitivamente, como tú dijiste, tú no te preparaste para ser reina. En otros países se preparan y ya van su... O sea, entran los 23 años y estos 3 años o 5 años se han dedicado a cultivarse en todos los sentidos. Oye, en Venezuela, que se preparan desde chiquititas a ser Miss Venezuela, claro, que es maravilloso ver a esas mujeres, pues... Perfectas. Perfectas, sí. Perfectas, perfectas, definitivamente. Necesitan muchísima preparación, dedicación, porque además está el gimnasio, la dieta. Todo. La pasarela, eso. No te puedes caer, pues, si no te haces un ayayay aquí, se te queda manchado. Tú tienes un ayayay aquí, ¿cómo te hiciste? Uy, me pegué en la escuela. Me pegué al lado de mi cama, me pegué apurada. Estabas así en tu cama, hermana linda. Sí, sí. Estabas apurada y pues te diste cuidado. Sí, me di con la esquina, o sea, justo la esquinita. Eso se queda manchado. Bueno, bueno, ahí te pones algo para que ya se te... Bueno, pero entonces, ¿sabes lo que vi contigo? Que tu papá estaba muy atrás tuyo. Sí, mis papis, pues, me ayudaban en todo. Pero tu papá más. Sí, mi papi era chochísimo. Más que tu mamá. Sí. O sea, subía fotos, o sea, yo te conocía a través de Facebook, a través de tu papá, o sea, antes de que fuera reina. Porque qué manera. No, es que a mis papis les encantan las redes sociales. Ellos están... Yo me entero más rápido de qué están haciendo ellos por Facebook que llamarlos a preguntarles. Yo... Sí, mis papis son mi apoyo, o sea, mis papis, mi abuelita, todas mis amigas, todo el mundo estuvo atrás mí ayudándome, realmente. Todo el mundo estuvo atrás tuyo y yo. ¿En algún momento pensaste que no ibas a ganar? Sí, varios momentos. Varios momentos. En el momento de la preparación, ya estando... Bueno, en el escenario ya uno se olvida, porque pasas tan nervioso pensando en cualquier otra cosa que la coronación, la pasarela, la respuesta, todo pasa como un sueño. O sea, rapidísimo. Pero antes de la preparación, el de estar practicando, en ver a las otras chicas, por ahí uno ve y dice, uy, esa chica está guapísima. Y habla súper bien y dices, ya perdí. Ya. Ya fui, ya. Entonces, siempre hay dudas. O sea, uno nunca es que va sabiendo. Es una espera a lo mejor. Claro, claro. ¿Y cuál era la chica que tú decías, esa de repente puede ser de mi gana? Bueno, las siete finalistas, realmente. Ya. Las que quedaron las finalistas. ¿Quiénes eran las siete finalistas? Estaba, bueno, estaba la virreina, Belén Ortiz, Mayi Zambrano, Bianca, también Gaby, Gaby Delgado, que es guapísima. Estaban algunas chicas súper guapas. Pero Gaby era la que más le temías, ¿no? A todas, realmente. Porque ahí, es que a veces el Reina de Guayaquil también es muy... ¿Qué? Es un certamen especial. Sí, es diferente. Es diferente. O sea, es un certamen un poco predecible. Realmente, yo creo que la que gana ese día es la que brilló. O sea, la que algo diferente tuvo. O sea, y le jugó. Porque si alguien contestaba mejor que yo, que lo hubieran podido hacer, yo no hubiera ganado, por ejemplo. Claro, así es. Entonces, depende mucho también, un poquito de suerte, un poquito de la preparación y de ya lo que Dios quiera. Ok. Pero, como en todo reinado, siempre hay gente que está en contra. Sí. ¿Con qué comentarios te encontraste? Yo era lindo. Bueno, o sea... Artísimo. Artísimo, sí. Por ejemplo. Buenos y malos. Por ejemplo. Que yo trabajé en el municipio. Que yo, desde que me gradué del colegio, trabajé en la biblioteca municipal como asistente. Siempre he trabajado yo. Entonces, yo desde chiquita trabajaba ahí. Y luego yo me gané una beca. Bueno, dejé de trabajar. Pero la gente se acordaba porque yo trabajé en el municipio. Y como el certamen igual es del municipio, había conflicto de intereses. Aunque en verdad no lo había. Porque tú ya no trabajabas. Claro, yo ya no trabajaba en el municipio. Además, no, yo regresé justo a trabajar cuando fui candidata. O sea, justo regresé a mi mismo puesto como asistente a trabajar un mes antes. Y de ahí me dijeron, no, que las inscripciones que se van a cerrar. Y yo enseguida mandé mis papeles. Y me dijeron, no, si te aceptamos. O sea, fue algo muy rápido. Pero ya dejaste el trabajo. Y yo dejé el trabajo. Así es. Ya, ok. Pero igual, como es municipio, o sea, yo no estaba en el municipio, pero era parte de una dependencia municipal. La gente hubo mucho conflicto de intereses que realmente no lo había porque el jurado es imparcial. O sea, el jurado no tiene nada que ver con el municipio. Claro. Era un cirujano plástico, diseñadores de... Era la diseñadora de joyas. Daniela Cruz, ¿le? No, no, no. Masú. Ah, Marjorie. Masú, sí. No, Marjorie Dum. No, no, no. Bueno, quien sea, ya metimos las patas como 10 veces. Sí, no, es que es buenísima. Es buenísima. Y ahorita se me fue el nombre. Pero es esa señora Masú que diseñó la corona y todo. Entonces eran personas que no tenían que ver con el municipio y su decisión era imparcial. Además, que el certamen es auditado por Price Waterhouse, entonces tienen que ahí firmar que ha sido totalmente transparente y todo. Ok. Pero así la gente igual, no, que trabajando en el municipio, trabajando en el municipio y así. Pero es normal. O sea, tal vez si es que yo hubiera estado del otro lado, hubiera dicho lo mismo. Claro. Ah, también. O sea, si hubiera, o sea, hubiera dicho como que, no sé, uno siempre se apuestra. Te hubiese quedado una dudita. Claro, me hubiese quedado una duda como que chuta. Pero del argumento de tu duda, de la duda de todos, es válido. Sí. Que realmente el jurado es imparcial. Sí, 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 por supuesto. Claro. Y bueno, y aparte de eso, ¿qué más podían haber dicho? Por ejemplo, mis apellidos extranjeros. Ya. Pero mi papá nació aquí, mi mamá también, son mis tatarabuelos que son alemanes. Ya. Por ejemplo, por ahí. Pero aquí está Guayaquil, es tierra extranjera. O sea, vienen bastante gente extranjera. Extranjera, claro. Y mira, eso es una de vida. Claro. Bueno, son bastante gente extranjera, entonces realmente el único requisito para ser reina era nacer en Guayaquil, y gracias a Dios me nací aquí. Ah, ya, claro. Entonces, por ahí. De ahí, ¿qué otra cosa? ¿Pero te ponías a leer los comentarios? No, realmente no. Yo me enteraba por mi papi. Ajá, ¿tu papi qué? Por mi papi, por mis amigas que me contaban. Alguna vez me entrevistaron cuando recién gané, me entrevistaron preguntándome. Entonces ahí también me enteraba. A veces me enteraba antes de la entrevista para que yo no me cojan desprevenida de los comentarios. Pero no, realmente no me pongo, no me pongo a leer todos los comentarios. Por ahí uno que otro. Claro, claro. Porque igual uno siempre es curioso. Claro, de todas maneras. Y de tu namorado no decían nada, por ejemplo. No, él hasta salió. Cuando lo entrevistaron ese día, me acuerdo que dijo, uy, qué vergüenza. Dicía, ella es la reina de mi corazón y la reina de Guayaquil. Y una cosa así que decía, Dios mío, qué vergüenza. Dios mío, qué vergüenza. Sí, hasta ahora lo molesta. Sí, pero... Sí, pero... Claro, no, esa fue la única vez. Igual como él trabaja y todo, entonces, o sea, tiene su trabajo aparte. Entonces, no es que pasa conmigo todo el tiempo como para... Claro, si no te hicieras pasar más vergüenza. Imagínate, sí. No, pero él me apoya en todo. Gracias a Dios, no... Y es guapo? Sí, es guapísimo. Ah, es guapísimo, en verdad. Sí, bueno, para mí, para mis ojos siempre va a ser guapo. Ah, claro. Ya voy a ver una foto para ser cierto que es guapo. ¿Quieres hacer el MIS Ecuador? No centro mis planes todavía. ¿Cuánto mides? Unos 65. ¿Unos 75? 65. Ah, 65. Sí. ¿Y en el MIS Ecuador el requisito medir unos 70? Requisito, sí. Creo que sí, creo que sí. O sea, unos 65 ya no entras. No, qué pena. No, pero sí, la verdad es que igual... Me gustan los certamenes de belleza, pero más disfruto de la labor social, los proyectos sociales, estar trabajando, porque la verdad es que a mí, eso es lo único que, de ser reina, que es difícil, el crear un balance entre estar todo el tiempo en eventos, estar arreglada y poder tener el tiempo de sentarse en la computadora, trabajar, llamar y a veces me dan por ponerme zapatos de caucho y ponerme ya a sentar las ideas o los proyectos y eso es lo complicado. Oye, pero estás de moda, ¿no? Estás en todo Guayaquil, estás ahí con Adriana Heredia modelando para una marca de ropa por todos lados, o sea, estás como, estás súper así como en la onda, ¿no? Así parece. Así parece, claro, claro. ¿Desde cuándo comenzaste esto? O sea, ¿desde cuándo sentiste que la gente te tomó en cuenta, te descubrió? ¿Quién fue el paparazzi que te descubrió? Yo creo que a raíz del reinado. ¿A raíz del reinado? O sea, lo de la marca de ropa... Bueno, es que siempre hice fotos, pero la gente o... ¿Siempre hiciste fotos? Sí, siempre hice fotos. ¿Fuiste modelo de alguna academia? No, o sea, hacía fotos como un cachuelito por ahí. Ah, tu cachuelo. Dice, ay, qué guapa que eres, vayas a hacer fotos. Más o menos así. Más o menos así. Ya, ok. Entonces, obviamente, igual yo antes... Yo igual trabajaba y todo, pero si por ahí me salió una foto, pues... Aquí no le viene mal un cachuelito extra. Exacto. Pero la gente... Obviamente que a raíz del reinado, las personas se dan mucho más cuenta de lo que uno hace antes de el reinado. Ya. Está más como en la expectativa. Pero entonces comenzaste antes con las fotos. Sí. Ok. Y luego fuiste reina. Sí. Ya, perfecto. ¿Y te gusta el tema de ser famosa? O sea, de que la gente te reconozca de... O sea, porque es como nuevo para ti. Sí, es como nuevo, pero... Pienso que es algo que uno se acostumbra, me imagino. Claro, sí, sí. Sí, uno se acostumbra además que... Que no, no, no sé. No es algo que tampoco me molesta. O sea, siempre y cuando... Yo pienso que también es una oportunidad para dar a conocer los proyectos sociales o causas que uno puede aportar de manera positiva a la sociedad también. O sea, ser un buen instrumento, ¿no? O sea, que no sea algo... Quizás no me gustaría ser famosa por algo negativo, por ejemplo. Claro, claro. Ahí sí diría, bueno, sí me molestará. Pero si son por cosas positivas que ayudan a la comunidad o que se puede transformar en algo bueno, pues... Que bienvenido sea. Bienvenido. Claro. ¿Cuánto es el reinado? ¿Tienes planificado qué hacer? Todavía no. O sea, todavía no piensas en eso. Todavía no. Me faltan nueve meses y no quiero que se acabe. Claro, no quiero que se acabe. ¿Pero quieres seguir en el ojo público o ya no? Puede ser, puede ser. No me molesto. O sea, a mí me encanta también conversar. El cachuelo también, claro. Es el cachuelo. Obvio. Sí. Entonces estás abierta a propuestas. Sí, sí, sí. Tampoco me da miedo. O sea, la cámara tampoco... No me da miedo. No te aturde. Sí, no. Está obvio. Estás acostumbrada además. ¿Cuántos años tienes, Yerolín? 23. ¿Y eres Virgen? ¿Qué pregunta? Es que es la pregunta típica que yo hago. No, si yo estaba leyendo otra entrevista esperando, creo que alentiza, y era que me reía con las preguntas. No, pero es que, en verdad, yo creo que si ya tienes un enamorado, él va a querer cosas serias contigo pronto. De repente, proponerte matrimonio y este tipo de cosas. Porque, ¿cuántos años tiene él? 24. ¿Tiene trabajo? Sí. ¿O sea, él te puede mantener? Sí. O más o menos, ¿no? No, di la verdad. No, sí, él trabaja, él tiene sus cosas, pero obviamente que... ¿Quieres generar de más para casarse con él? Con ese sueldo no me caso con él. No, mentira. No, obviamente que lo más importante es que... Lo más, el amor. El amor y que... No, o sea, además que ya tengo bastante tiempo con él. ¿Cuántos años? Tengo como cinco años. No, qué bestia. Ya estoy acostumbrada a estar con él. O sea, realmente si... O sea, acostumbre. Si llegamos... No, 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 yo lo amo, por si acaso. No estoy por acostumbre. Pero... Yo no le tengo miedo al matrimonio, pero tampoco es algo que yo necesito casarme. O sea, a mí me encanta trabajar, quiero hacer mi maestría, me encanta tener mi estilo de vida. O sea, mis cosas, como que sí, obviamente no estoy cerrada, pero no es algo que yo digo, ay, no, me tengo que casar porque si no, me muero. O sea, no. Yo lo veo algo mucho más relajado también. Es cuando la pareja está más preparada. Hay muchos factores y ya desean hacer. Tienes un buen ejemplo, porque tu mamá y tu papá están casados ¿cuántos años? Como 15 años, pero mis papás sí es tosísimos, ellos se divorciaron y se volvieron a casar. Ah, ¿y por qué? Ya no me acuerdo, porque fue hace tanto tiempo, ellos se divorciaron como 6 años. No te puedo creer. Se volvieron a casar y tengo mi ñaña de 4 años. No, y nunca se casaron. Y es maravillosa. Y ahora ellos trabajan con parejas y ayudan a esto... A salvar matrimonios. Así es. No te quiero. Ayudan con estas herramientas de comunicación, o sea, justamente para que otras parejas eviten... Lo que ellos pasaron. Y en esos 6 años, ¿se casaron con otras personas o nunca? No, cada uno tuvo a sus parejas, pero después ya regresaron. ¡Qué maravilla! Son un ejemplo de vida entonces. Sí, sí. Y eso tú te... Bueno, no divorciar y volverte a casar, pero digamos que quisieras que te dure tanto tiempo. Sí, claro, por supuesto también yo pienso que la pareja se tiene que preparar, porque no es lo mismo ser enamorado, que todo es lindo y flores y colores allá a la convivencia, al tener pues una buena comunicación ya es mucho más complicado. Entonces, por eso cada uno se toma su tiempo para que la relación se prepare, fluya. Y pues ya cuando llegue el momento, Dios quiera y todo ya esté... Pero nunca te he dicho. Sí lo hemos conversado. No te he dado el anillo todavía. No, pues todavía no. Claro, no, no, no. Bueno, no, es mejor así, mejor que vaya en más despacio. No, además que... Además que yo creo mucho que la mujer se tiene que preparar emocional, física en su carrera, o sea, para estar, por lo menos yo, para estar preparada para tomar ese gran paso. Sí, además eres chiquita, eres chiquita, claro, pero muy profesional. Te vi en la Expo Fashion Mariela y te portaste súper profesional. Ay, gracias. Siempre atenta a lo que te decían. O sea, a mí me... Imagínate, a ver si me equivoco o me muero. Claro, claro, claro. Eres como bien concentrada, ¿no? Sí, me gusta trabajar. Creo que me gusta mucho trabajar. Entonces, cuando estoy en algún lugar o estoy diciendo algo, me gusta estar atenta. Así como, bueno, ¿y qué falta? ¿Y cómo podemos hacer? ¿Y cómo lo hacemos? Tú sabes que cuando Constanza Valls ganó el Miss... Bueno, no lo ganó, el Miss Universo, pero casi lo gana. A mí me llamó la atención una foto que salió en el universo dos días antes de la elección, donde ella estaba parada súper recta y súper atenta a lo que le estaban diciendo. Y había muchos Miss alrededor y yo me enfoqué en Constanza, no porque era Ecuador, sino porque era la que más llamaba la atención, más que nada por la actitud de estar concentrada en lo que alguien le estaba diciendo. La concentración definitivamente es importante, ¿no? Y enfocarte. No, en todo lo que uno haga. Lo importante es también dar lo mejor de uno, porque si no, ¿para qué hacerlo? O sea, hacer las cosas, además que cuando a uno le gusta o lo disfruta o está apasionado, uno está ahí atento, o sea, está haciendo las cosas bien. Es cierto. ¿Y el trabajo de la reina es diario? Diario. Tú tienes oficina, entonces tú despachas. Claro, como alcaldesa, tú despachas. Claro, me imagino, ¿no? Sí, sí, es diario. O sea, es que el trabajo también es bastante. O sea, uno tiene que buscar que la empresa privada también se sume, colabore, que también la gente sepa de lo que se está haciendo, los proyectos sociales, ayudar con voluntariado, organizar fiestas navideñas. Por ejemplo, ahorita en diciembre mi casa parecía bodega chino. O sea, tenía los juguetes, de ahí envolverlos y todo, y distribuir por los sectores que se regalan. Después hablar con el papá Noel, hablar con la mamá Noel en los arlequidos que van a bailar. Y ya disfrazado, pues, ¿no? Claro, ya está, yo me disfrazé. Yo iba disfrazada. O sea, que el reinado es de toda la familia. Sí. Porque igual me decía Miguel Cedeño, la cerecita del pastel, que fue su hermana, la anterior. Sí, sí, sí. Oye, ¿todas las familias involucradas en el reinado? Sí, sí, sí. Mis papás, mis papás, por más que todo, era inflándome las pelotas para regalar. Haciendo los regalos y todo, sí, mi familia realmente, todo el mundo involucraba a su minovia también. ¿También? También. Pobre hombre. Para mí que es mandarina. Bueno, mi querida. Bueno, te escucho porque se muere, ¿no? Ay, que recién se va a enterar. Ay, no, ya le voy a decir que no vea esa entrevista. No, 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 la que no la vea. Y Eraldi, gracias por venir acá, mi amor. Ay, no, gracias. Me encanta. Haberte tenido divina, guapísima. Me pareces guapísima, déjame decirte. Muy querida. Y que Dios te bendiga siempre que sigas haciendo lo mejor que puedes, ¿sí? Igualmente. Muchas bendiciones. Y Eraldi Meitzner estuvo acá con nosotros para Mariletv, para Radio María. Un poco ton de cosas. Un besito, bye. Chao, chao.